La Selección Venezuela 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 Bueno, igual faría dándole oportunidades a los jóvenes, si bien no hay tantos juveniles como lo vimos en la anterior sub-20 que llegaron muy rápido a la selección, se están dando oportunidades a jóvenes que creo que lo merecen también, se le dé el chance en la selección porque están haciendo las cosas bien en el torno a clausura. La Selección Venezuela La Selección Venezuela La Selección Venezuela Bastante desequilibrante y que para lo que busca el profe Farías en la zona de ataque, pues es un jugador que le puede dar un cambio de ritmo interesante, además de una llegada a gol y también una pegada muy potente que tiene el Chiqui Mesa. Revisamos rápidamente los convocados por Argentina, ahí está el señor Pereira, lo vamos a ver a continuación. Así es, Agustín Marchesine, el portero del conjunto de Lanús, junto a Javier García, esos son los dos guardametas llamados por el Checho Batista, Lisandro López, Iván Pilut y Luciano Monzón, Jonathan Maidana, Fernando Tobio, Gastón Díez, Julián Velásquez, quien ya decíamos que no va a estar en esta convocatoria, los volantes Diego Valeri, Claudio Jacob, Fabián Rinaudo, Ismael Kildes, Luciano Ariel Roja, Franco Razotti, Mauricio Perduti, disculpen ustedes los volantes que va a llevar el Checho Batista y los delanteros, Cristian El Pochi y Chávez, quien está pasando por un muy buen momento en el conjunto de Boca Juniors, al igual que Pablo Moche, Maximiliano Morales y el señor Matías de Federico de Independiente de Avellaneda, que bueno, tras ese buen semestre de la Copa Suramericana y ahora lo que está haciendo en Copa Libertadores, pues están tomando en cuenta los jugadores del equipo rojo dirigido por el Turco Mamet. Y se le quedaba también por ahí por fuera a Juan Manuel Martínez del Vélezal. Pero muy diferente esta convocatoria, lo que vamos a ver en la Copa Americana. Sí, por supuesto, es simplemente para hacer un sondeo de cuál de ellos pudiera ser tomado en cuenta para el máximo nivel que van a ofrecer las ambas selecciones. Interesante que bueno, vamos contra la local, ¿no? Sí. A ver, a calentar motores. Así es. Es que vamos a estar en una de las plazas donde se va a jugar, por lo menos el grupo de la selección va a estar en San Juan. Claro, es bueno ir analizando. Y va a ir conociendo cómo va a ser el ambiente allí de la ciudad y también cómo va a ser el terreno de juego, porque recordemos que este es un estadio que ha sido refaccionado para esta Copa América 2011. Así es, sí señor. Vamos ahora a hablar de nuestro vino tinto, pero en otra instancia, en otra categoría, la categoría sub-17, se está jugando el suramericano y ahí tenemos imágenes de lo que sucedió. Estamos viendo a Manuel Arteaga, el Ken, como le llaman a sus compañeros. El Ken, no es Manuel Arteaga. Un jugador que nosotros hemos visto crecer en el estado Zulia, su formación en el centro gallego, también en el Unión Atlético Maracaibo y por supuesto luego fichado por el Zulia. Y ahora, bueno, dos tantos que consigue nada más que ante la canariña, ante una fuerte del continente suramericano y que es difícil mantener un resultado cuando Venezuela estuvo dos veces arriba. Es difícil sostenerse ante una selección con tanta tradición y con jugadores que de esa categoría demuestran todo su talento. Dos cosas que tomar en cuenta importantes. Venezuela fue capaz de marcarle tres goles a Brasil, de estar por encima en el marcador. Se nota que ya estos muchachos crecieron con otra mentalidad. Sin complejos, ¿no? Ya no hay complejos, no importa que sea la canariña, como dices tú, la que está al frente. Nosotros también tenemos jugadores para hacer esto. Me alegra muchísimo lo de Manuel Arteaga. Lo tuve en mi programa de Radio Fútbol en Tacones justo antes de irse a la convocatoria de Vinotinto. Estaba muy contento. Estaba su mamá allí, que es su principal apoyo. Me alegra mucho que esté pasando esto con este jugador. Y otra cosa interesante que hay que, de esas dos cosas que estaba mencionando, es que no pudimos mantener el resultado. Hay que trabajar mucho en ello. Hay que trabajar mucho eso. El aspecto psicológico, el orden táctico para lograr sostener resultados así ante equipos que te pueden complicar. Hay líneas que fallaron mucho, por ejemplo, la banda izquierda, pasaban mucho por ese lado. Y esas son cosas, detalles que tiene Matías. Y es difícil, ¿no? En un torneo tan corto poder corregir esos detalles, pero la actitud fue buena. Creo que salieron a ganar. Lo interesante es que hay una generación de relevo, ¿no? Hay material bueno para seguir trabajando. Precisamente era algo que iba a destacar, además de la despalencia en defensa que tuvo la selección. Creo que lo que diferencia a estas generaciones, el suramericano su-17 de las anteriores, es que muchos jugadores tienen experiencia en filiales de equipos extranjeros. Y esto es algo que ayuda mucho porque los jugadores se desarrollan con otra mentalidad, además de que tienen la capacidad de ir al choque con los jugadores de otro continente, que además tienen un nivel futbolístico mayor y de más tradición que el de nosotros. Nos hubiese encantado seguir hablando de fútbol, señorita Pacheco, señor Pérez, pero el tiempo se nos agotó. Gracias a ustedes por siempre dispensarnos su atención. Nos volvemos a ver en una próxima entrega de Edición Fútbol. Pasión por lo nuestro.